Hola Nelson, me tenían desconectado acá, no, no, esto parece una terapia intensiva y me desconectan cada tanto, ¿cómo estás Nelson? Muy bien, qué alegría, cómo voy a estar hablando contigo, un gusto. Yo también, el mejor momento de radio de mi vida es de verdad, son estos pases que hacemos, me encantan, no sé si serán muy profundos, pero se hacen con tanta amabilidad y tanto afecto. Por supuesto, querido, ¿cómo va el día hasta ahora? ¿Cómo fue? Bueno, hasta ahora bien, tranquilo, me estaba viendo a Trump en los últimos momentos de la campaña, se puede decir cualquier cosa, menos que no es inteligente, ¿no? No, es un tipo muy astuto, nadie llega ahí siendo un tonto, por poner una palabra. Pero duplicando, vos sabés que, en realidad no sé por qué la otra mujer tiene tantos votos, la verdad que debe merecérselo, porque es muy simpática, está bien, pero Trump es la esencia del yanqui, conflictivo, patotero, doblando la apuesta, sacando pecho, es lo que le gusta a los norteamericanos, no entiendo. Bueno, de forma aparte, mira, yo viajo el domingo para cubrir las elecciones, me va a tocar el comando de Trump, Carolina Bonoso va a hacer a Kamala Harris, y voy a decir una cosa muy interesante, porque obviamente, yo en los dos años y medio que viví en Estados Unidos, tuve la fortuna de viajar por todos Estados Unidos, viví en distintas zonas, es decir, no es que estás, porque Estados Unidos como en Argentina, una cosa es Buenos Aires, otra cosa es Salta, otra cosa es Santiago del Estero. Yo soy muy crítico de Trump, de su vida, de un hombre condenado, pero representa, vos acabas de decir una cosa muy importante, uno tiene la idea que el estadounidense, vos fuiste, es una persona sofisticada, no, es una persona muy simple, muy simple, rústica, y tiene esa cosa de lo que vos decís, yo soy americano, viste, soy la cosa de que soy yo, y todo eso soy yo, eso es Trump, y efectivamente identifica con gran parte lo que es la ciudadanía de Estados Unidos. Y vos fíjate que el norteamericano no se queja porque su país entró en guerra, no vuela un presidente porque el país entra en guerra, al contrario, gana las elecciones de nuevo porque ellos creen que hay que conquistar, hay que ir para adelante, hay que ganar la bandera, ese nacionalismo, yo lo admiro. Pero también es lo que vos decís, la gente cree que son todos Brad Pitt, no, son rústicos. Hay un término en el sur de Estados Unidos, y también muy al norte, que es nuca roja, ¿no?, en inglés. Sí, 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 claro. Los nuca roja son esos... Es el trabajador de fábrica. Claro, además, oye, pa, viste, la bestia, pero bueno, qué sé yo, son idiosincrasias totalmente diferentes a las nuestras y no le vayas a tocar a Estados Unidos. No, 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 por supuesto, por supuesto, no, no, y eso es lo que... Yo, las encuentras están muy parejas, mi impresión es que las chances de ganar de Trump son altas. Sí, para mí también. Mi impresión, ¿sí? Yo creo que es la esencia de Estados Unidos, y los otros son los latinos en Estados Unidos que son un porcentaje enorme, pero el yankee yankee lo ama Trump. Sí, 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 vamos a ver ahí, en lo que es ahora, sí, una involución de las elecciones de los Estados Unidos, que ahora demoran tres días en saberse los resultados, es una cosa increíble. Me parece Argentina. Bueno, deben estar cambiando sobres como acá, viste, que se queman las urnas, se pierden, se abren. Bueno, el otro día encontraron una urna, se le cayó una urna en camión. Claro. Vos sabés que yo no puedo creer, hablando de Argentina, la cantidad de fraudes que nos debemos comer en la historia del voto, viste que se lleva a gendarmería las urnas, las dejan, después las pasan a buscar, después no existen, después están abiertas, hay que votar de nuevo. Es una locura el voto acá, yo no sé por qué lo hacen. Bueno, y en algunos lugares como que formosa esto, aquello. Olvidate. Ya está. Y bueno, mandan las letras. Igualmente, a mí, en Estados Unidos... Por eso te digo que el tema de la boleta única de papel es un gran avance que ha hecho, lo hizo este gobierno, pero es un avance para la República. Pero este chico en ocho meses hizo más que los demás en 40 años, ya. Porque lo hace. No sé si es bueno o es malo, pero lo hace. Ese cambio termina con un montón de cosas de arreglo del voto cadena, todo esto demás, por lo menos en los niveles de presidente, legisladores nacionales y demás. Sí. Mis amigos norteamericanos le dicen Trump. No, Trump. En Estados Unidos le dicen Trump. Sí, 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 Trump. A mí cuando estaba, me empezaron a hablar y decían, ¿qué opinas de Trump? Y de la otra Trump. Y le digo, ¿qué trompeta? No sé, Trump, Trump. Pero, por ejemplo, en Miami hay mucho latino y lo aman. Lo aman. Sí, sí. Miami. Yo las últimas encuestas que acabo de ver, ahí gana cómodo, ¿eh? Sí, 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 sí. Realmente. Es muy importante para nosotros quién gane, porque el destino nuestro está muy pegado a Trump. Bueno, obviamente, para mi ley, obviamente, para Macri tenerlo atrás, le salvó todos los préstamos de fondos monetarios y se los logró Trump, obviamente, ¿no es cierto? Salvo que tengamos a la canciller que tuvimos. No, ahí, ahí. Si empezamos a hacer las cosas. Viste que siempre hay uno que hace una macana acá, ¿no? Siempre hay uno que va con Maduro. Siempre hay alguien que nos ensucia a las fiestas. Mondino no debe haber sido nunca canciller. Ahora, yo hoy estaba hablando, ¿no? Seguramente vos lo viste. Huerten, que ahora empezó a Estados Unidos y un hombre que ha adherido al mileismo. Pero Huerten fue un defensor de Cristina Acérrimo. Increíble. Están borrando los tweets y demás. Porque es una cosa... La Argentina supera la fantasía. Pero los... Que no se ofenda Huerten, ¿no? Porque me gustaría seguir trabajando. Pero realmente yo creo que los empresarios, los mega millonarios, no tienen ideología. Pero por supuesto. Y eso es un gran problema. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿viste? Cuando son cuestionados los dueños de los medios. Y dicen, mirá, te voy a contar... Yo te lo conté, te voy a contar de nuevo, no tengo otra anécdota. Un día me dijeron, en la época que a Daniel Haddad le pegaban todos, todos... Uno me dijo, ¿vos laburás con ese turro de Haddad? Y yo le dije, mirá, la verdad, fui a buscar laburo con el turro de Romay y no me dio. Fui con el turro de Héctor Ricardo García y no me dio. Fui con el turro de Telefe, era en ese momento de Alfonsín. Los turros de los radicales no me dieron. El único turro que me dio laburo fue Daniel Haddad. Pero turros son todos. No la sabía la anécdota, muy buena anécdota. Claro, porque, ¿viste? Se asombran. Y digo, chicos, acá, acá son... Todos los empresarios son iguales. Yo veo a este hombre que lo estimo mucho, porque me parece simpático. Además tiene un personaje, nunca aprendió hablar en castellano. El de Fiat. ¿Cómo se llama? Ah, Cristiano Ratazzi. Yo puedo hacer una edición de Ratazzi aplaudiendo con todos los presidentes. Sí, claro, claro. Fue el de primera fila de todos los presidentes puestos, ¿viste? Y allí, ¿viste? Cada vez que salía decía, ¿qué opina del plan austral? Bueno, en este momento yo me he venido de Roma. Además, dice, habla bien, boludo. Hace 50 años que estás acá. Habla en castellano. Pero lo que pasa es que no es lo mismo un cachafá con 2.000 millones de dólares que un cachafá que no puede pagar el café. Pero, Babi, ¿acordate aquella nota de Franco Macri? Sí. Donde dijo que a él le parecía bueno, que sería bueno para el país que hubiera un presidente de la cámpora. Mami. Pero, por supuesto. Y los aplaudió y dijo que él no opinaba como su hijo. Mami. No, no, no. El empresario... Vos sos joven todavía. Te tengo que enseñar muchas cosas. Acostumbrate que... Sí, qué bueno. Y está bien. No tienen banderías. No tienen... Viene un empresario poderoso y te dice, ay, vos lo conocés al intendente tal. Sí. No puedo juntarme con él. Le digo, pero vos estuviste con Coso. No importa, no importa. Yo hablo y enseguida... Y peor todavía. Porque el intendente tal... Le digo, ¿querés hablar con el empresario cual? Que vos lo puteabas todos los sábados en el programa de televisión. Sí, mandámelo, mandámelo. Y terminan a los abrazos los besos. Sí, sí, claro. No, no. Este país lo manejó. Gran tema, grande. Los grandes capitales, que la mejor demostración es esto, los grandes capitales que tienen como empleados a los políticos, y los políticos a su vez tienen como empleados a los jueces. Sí, sí. Es una empresa muy bien armada. Gran tema, eh. Claro. Gran tema, eh. Gran tema. Y vos fijate que siempre los caputos, siempre cuando el gobierno de la derecha vienen los amigos de la derecha. Cuando vienen a la izquierda, prefiero los de la derecha porque vienen con plata. Los otros vienen a hacerse rico, ¿no? Hasta que aprenden a robar, ya perdiste la vida. Claro, claro. Por supuesto, por supuesto, querido. Y vos los conocés bien. Vos sufriste a uno de ellos, a Cristóbal López, mamita. Por favor. Mirá cómo habrán sido, Nelson... Perdón lo que voy a decir, y me hago cargo... De hijo de puta a los kirchneristas, que terminé agradeciéndole a Cristóbal López, por lo menos que no me habían matado. Pero terminás tan sometido, que decís, bueno, por lo menos cinco años me pagaron. No, me pagaron y me pegaron, porque yo corría más riesgo dentro de la radio, dentro del canal, que en la calle. Pero me acuerdo que... Lo sabés muy bien eso. Claro, Nelson, me iban a romper la radio y le abrían las puertas. Salvo Carlos Infante, que venía a poner el pecho por mí. Pero después todos los demás, Bernacci y todo, le abrían las puertas para que entren al estudio a matarme. Qué fe. Terrible. Fueron épocas... Esas fueron épocas de plomo, de verdad. Sí, sí, sí. Dura, dura. Hoy cuestionaban a este chico que le hizo la nota al hermano de Guillermo Franchella, que para mí estuvo mal, mal, muy mal. Pero yo me acordaba de Guazorra, que era el de ellos, el de los quineritas. Sí, claro, claro, claro. A mí me volvió loco, y a Leuco lo volvió loco, y a Nanata, a Majul, me volvía loco. Ahora está por pedófilo y degenerado preso. Qué horror, qué horror, viste. Viste, qué horror. Bueno, Nelson, te dejo. Bueno. Con mucho dolor, te dejo. Vamos con todo. Es decir, gran programa como siempre, David. Cualquier duda que tengas, llamame a la hora que sea. Pero, por supuesto, lo tengo presente. Un abrazo grande. Buen programa. Sigan con más bien, Río Dale. Chau, chau, chau.